Este lunes la Asamblea Nacional realizó un homenaje póstumo al diputado Nasser Silvani Báez de 65 años, quien falleció este pasado sábado 8 de julio por complicaciones de salud. Lamentablemente pasó otro plano de vida, llenando de luto a este Parlamento, a sus familiares, amigos, colegas y a toda la familia sandinista. Segundo, que desde muy joven el diputado Silvani Báez fue militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y defensor de la causa revolucionaria. Durante la insurrección final, combatió en el Frente Nororiental Carlos Roberto Huembe, perteneció a la Brigada de Alfabetización Elvis Díaz, ubicado en la zona de Asam, Río Coco, y fue secretario político del FSLN en Granada. Tercero, que fue destacada ambientalista y promotor del turismo nacional, fundador del Cantur Nacional, presidente del Cantur del Departamento de Masaya, diputado de la Circuncripción de Masaya, presidente del Grupo Amistad con el Estado de Palestina, y presidente de la Comisión de Turismo en este poder del Estado. En dicho homenaje, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, entregó la medalla Honor en Oro a los familiares. Nuestro compromiso con continuar el ejemplo de Nasser, con ese ardor revolucionario que tenía Nasser, y que nos lo dejan, con esa firmeza, con esa emotividad para defender la revolución. El día de hoy, tengo el honor de entregar a la familia, a Gilda Lisset, a sus hijos, las banderas de nuestra patria, la bandera azul y blanco, y la bandera de nuestro glorioso e inmortal Frente Sandinista. Silvani fue miembro de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional ante el Parlamento desde el año 12002. Su sepelio se realizaría este lunes. Noticias 12, Darlen Tellez.